¿Sabías que Kylie Jenner casi casi se llama de otra manera? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos los detalles, así como lo escuchas. Y es que para cualquiera que se digne llamar fanático de las Kardashian Jenner, es un hecho más que conocido el patrón de nombres característicos de esta familia. Es decir, Kris Jenner nombró a todas sus hijas con algún nombre que comenzara con K, desde la mayor Kourtney hasta la menor Kylie. Y al parecer esto viene desde una generación atrás, ya que Marijo, más conocida por los espectadores como la fabulosa, la única e inigualable abuela MJ, nombró a sus propias hijas Kristen, nuestra queridísima niña Kris, y Karen, hermana de Kris Jenner, por lo que la madre de las Kardashian siguió apegada a esta tradición. Entonces, cuando llegó el momento de que la matriarca de esta familia nombrara a su última hija, Kylie Jenner, en el año 1997, te sorprenderá saber que Kylie no era la única opción en su mente. Como la misma Kylie nos lo reveló a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. Aquí la Sociality participó en una tendencia de esta plataforma, en la que los usuarios comparten el nombre por el que casi casi fueron llamados por sus padres. Irónicamente, utilizando la canción de fondo I Love Kanye de su ex cuñado, Kylie sorprendió al mundo cuando anexó algunas fotografías de ella con el nombre con el que el mundo pudo haberla conocido. Entonces, ¿cómo casi se llama Kylie? Nada más y nada menos que Kennedy. Así como lo escuchas, vaya que esta es toda una revelación. Para hacer aún más graciosas las cosas, Kylie llevó la tendencia hasta el siguiente nivel, mostrando una imagen digitalmente editada de cómo se vería su marca de cosméticos con el nombre Kennedy. Si bien es cierto que Kylie se divirtió al unirse a esta tendencia, dejó bastante claro que el nombre simplemente no checa con ella, no pega, y es que Kylie no se ve a sí misma como una Kennedy. Por supuesto, si Kylie se hubiera llamado de esta manera, compartiría su nombre con otra súper popular y conocidísima familia estadounidense, quizás una de las más icónicas en su historia, hablando obviamente de la familia Kennedy. Pero bueno, quizás mamá Jenner se dio cuenta a tiempo que Kennedy no iba a ser tan popular a su hija como lo haría Kylie convirtiéndose en uno de los nombres más poderosos de la industria de los cosméticos. Pero bueno, hasta el momento sigue llamando la atención porque es que Kris Jenner le fue fiel a la letra K como su madre y las hijas simplemente decidieron optar por nombres completamente diferentes. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que hubiera sido padre que siguieran con la tradición de nombrar a todos con nombres que empezaran con la letra K? Me encantaría saberlo. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.